Número de especies 21.000. Nombre científico larva. Vida 3 semanas. Tamaño de 30 a 60 milímetros. La diminuta oruga de la mariposa búho sale de su huevo del tamaño de un grano de sal. Al salir del huevo, la oruga hace de los restos de la cáscara su primera comida. Es una fuente de alimentos muy energética, la primera de muchas que están por venir. Estos pequeños tienen algo en común con todas las orugas, comer incansablemente en todo momento. Ingerir tan grandes cantidades hace que la piel de las orugas les vaya quedando pequeña, lo cual implica tener que mudarla y cambiarla. Esta oruga común, resguardada bajo una hoja, cuelga de su propia seda para terminar de mudar la piel. Al romperse el antiguo esqueleto, los pequeños se escurren de su piel vieja, pues una nueva ya ha crecido. Al principio, las orugas son increíblemente pequeñas y delgadas, en comparación con su tamaño de adulto, el cual es 20 mil veces más grande. Básicamente se convierten en una masa de proteína hinchada. Por otro lado, estar así tan sanos, implica que también son una gustosa comida para otros. La única defensa que tiene este pequeño es permanecer inmóvil y desapercibido. Pero hay veces que requieren más que eso. El camuflaje es la única herramienta que tienen las orugas para evitar la atención no deseada. Algunos incluso tienen un talento natural para ocultarse, hasta teatral. La habilidosa oruga utiliza técnicas inteligentes para evitar ser atacada mediante la construcción de una especie de carpa gruesa hecha de su propia seda, junto con su particular forma de morder las hojas. Solamente un número limitado de orugas llegan hasta esta etapa. Al hacerlo pasarán por una oportunidad increíble. Toma solo unos días para que el cuerpo de la oruga se transforme en una belleza de la naturaleza llamada pupa o crisálida. Dentro de la resistente bolsa, el cuerpo de la oruga se divide en partes separadas para luego abrirse y transformarse en su forma adulta. A través de esta asombrosa metamorfosis ya no existe la oruga como tal. La edad adulta le ha dado alas para volar y de su naturaleza trepadora pasa a ser una elegante criatura, una mariposa. El tamaño de un grano de sal. Al salir del huevo, la oruga hace de los restos de la cáscara su primera comida. Es una fuente de alimentos muy energética, la primera de muchas que están por venir. Estos pequeños tienen algo en común con todas las orugas, comer incansablemente en todo momento. Ingerir tan grandes cantidades hace que la piel de las orugas les vaya quedando pequeña, lo cual implica tener que mudarla y cambiarla. Esta oruga común, resguardada bajo una hoja, cuelga de su propia seda para terminar de mudar la piel. Al romperse el antiguo esqueleto, los pequeños se escurren de su piel vieja, pues una nueva ya ha crecido. Al principio, las orugas son increíblemente pequeñas y delgadas, en comparación con su tamaño de adulto, el cual es 20.000 veces más grande. Básicamente se convierten en una masa de proteína hinchada. Por otro lado, estar así tan sanos implica que también son una gustosa comida para otros. La única defensa que tiene este pequeño es permanecer inmóvil y desapercibido. Pero hay veces que requieren más que eso. El camuflaje es la única herramienta que tienen las orugas para evitar la tensión no deseada. Algunos incluso tienen un talento natural para ocultarse, hasta teatral. La habilidosa oruga utiliza técnicas inteligentes para evitar ser atacada mediante la construcción de una especie de carpa gruesa hecha de su propia seda, junto con su particular forma de morder las hojas. Solamente un número limitado de orugas llegan hasta esta etapa. Al hacerlo pasarán por una oportunidad increíble. Toma solo unos días para que el cuerpo de la oruga se transforme en una belleza de la naturaleza llamada pupa o crisálida. Dentro de la resistente bolsa, el cuerpo de la oruga se divide en partes separadas para luego abrirse y transformarse en su forma adulta.